¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy vamos a hacer la granjita esta y cocinar un poquito y tira un poco la murallita. Debe caer en los auriculares, pero son cosas de la vida, entonces no pasa nada. Ponemos esto aquí, carbón aquí, comida aquí y esto lo cocina. ¿Por qué? Porque me he equivocado del horno. Bien por mí. Debe caer un rato los auriculares. ¿Será posible? Vale, vale, vale. Aquí, este es el horno de cocina, de comida. Ahora sí, cambio esto, mejor lo quito, porque esto cocina más rápido. Entonces, pues es absurdo gastar carbón. Así que lo voy a colocar... Aquí. Este es para materiales, por cierto. Este es para todo. No sé qué es eso. Esto no se carga. Ahí, 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 salta, 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 salta. Este es para comida, ¿vale? Y... Y ya está. No hay más. ¿Qué quieres que te selle la casa? Pues mira, aquí hay columnas. Mira, esto se cocina eso. Aquí hay la zona de cofres, de armarios o como lo quieras llamar. Aquí está el yunque, que por cierto, si quieres reparar una herramienta, pone hierro. Mira. O diamante, mira, por ejemplo. Si quieres reparar el pico, ¿vale? Pones el pico aquí, pones hierro aquí y se repara, ¿vale? Y ya está. Reparado. Y esto con todas las herramientas. Si es una de diamante, ponen diamante. Si quieres de hierro, hierro. Si quieres, ¿sabes? Está muy bien. Eso, está muy bien. Esto es la biblioteca, ¿vale? Para encantar las cositas. Lo enseño por si hay alguien que no lo ha visto todavía. Eh, sí, hay una estantería flotando. La gravedad de Minecraft te supera. La gravedad de Minecraft te supera. Vale, ya está la comida cocinada. Así que lo vamos a dejar, pues, donde la comida. No lo voy a dejar donde el tesoro, no te digo. Encima, para que me lo roben. Vale, lo dejo ahí. Esto lo voy a poner por aquí. Jiji, jaja, todos con textos. Vale, muy bien. Sigamos. O sea, eh, sí, hay otra cama allí. Inutilizable. ¿Por qué? Porque fue un planteano y desapareció. Se murió solo. Y ya está. Y punto, no hay más. No me digas que ya está todo de noche. ¿Está todo de noche? ¿En serio? ¿Dónde está el sol? Está allí. Bueno, no pasa nada. Seguimos trabajando porque somos muy fuertes y resistentes y todo eso. He perdido todo de experiencia para que acabo de enterar. ¡No puede ser! ¡Mira a la izquierda lo que hay! ¡Bicharacos! Esos, esos son muy malos y muy feos. Así que no le vamos a hacer caso. No ha pasado nada. La, 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 la. No he visto nada. La, 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 la. La, 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 la. Voy a seguir quitando murallita. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Por qué los he visto? Dirás. Pues... Porque no estoy tan preparada como para machacarlos. Así que, cuando ya esté más preparada, en la segunda temporada, intentaremos estar mejor preparados. He dicho muchas veces preparados, pero es que... Pues mira, porque me da la gana, ¿vale? ¡Piña! Bueno, sigamos. Me hace ilusión gritarlo... ¡Piña! Otra vez, sigamos. A ver, vamos a quitar la murallita. ¡Quitamos la murallita! Vale. ¿Por qué quito la muralla? Aparte porque no la estoy utilizando. ¿Por qué utilizando? No sé por qué hablamos así. O sea, tío, qué fuerte, ¿eh? Aparte porque no la estoy utilizando. Bueno, porque vamos a necesitar espacio porque vamos a hacer granjas de experiencia. Y dirás, ¿qué es eso? Cuéntamelo, porque no entiendo nada de Minecraft, soy nueva, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo te cuento. Mira. Minecraft tiene una... Bueno, no sé, algo especial que hace que puedas ganar más experiencia, ¿vale? Gratis, por supuesto. Y es que sí, es gratis. Y es que si encima no es gratis y hay que pagar, yo no pago. Así de claro. Vale. Que eso es otra cosa. Que menos mal que el juego es tan gratis también. Pues si no, aquí no ha pasado nada. Vale. ¡Oh, Dios mío, hay zombies! Bueno, prefiero que haya zombies que no los otros que invaden casas y te matan y hacen cosas raras. Así que, pues eso. ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo, se me ha olvidado. Así que, una temporada, aparte de tener más espacio y hacer granjas de experiencia, lo que vamos a hacer... Bueno, lo voy a hacer yo, tú no me haces nada, tú solo miras los vídeos y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Y aparte también le das like. Porque le das like, ¿verdad? Si no es zombie, te lo llevo a tu casa. Mira, mira, mira lo que te hago si no le das like. Mira, toma, toma, Jeroma, toma. Ahí estamos. Toma, dale like. Dale like. Dale like. Bien. ¿La has dado? Muy bien, sigamos. Muy bien. Entonces, pues eso, lo quiero hacer granjas de experiencia. Y sí, ya hice una. Ese es Adain. No la utilizo. Es una caca. Se rompe todo el rato. Eso ocupa de los Creepers. Creepers. Vamos a ver. Quiero hablar un momento contigo. Uy, cariños. A ver, señor Creeper. Le quiero explicar una cosa, ¿vale? Le importaría no petarme las cosas porque es que resulta de que esto cuesta trabajo. ¿Vale? Y que no te me acerques. Y entonces, claro, ten en cuenta que estoy haciendo una serie para mi canal, ¿vale? Que se llama Planeta Minecraft. Y tengo que aplanar todo esto para que no te haces, ¿qué es? Tengo que hacer todo esto para hacer un trabajo, ¿vale? Que es ganar más espacio y todo eso. Entonces, necesito, por favor, que tú y tus amiguitos no explotéis las cosas y no me destrocéis nada. Porque una vez uno de tus amiguitos me destrozó la casa, ¿vale? Entonces, necesito, por favor, que te mueras. ¡Yoohoo! ¡Olé! Toma ese Creeper. Se lo merecía. Y sus compañeros también. Pero como no están aquí, bueno, sí que están. Pero ya les llegará, ya. Ya les llegará. Tranquilidad. Que no con el pánico. Que el karma. El karma existe. Y se van a enterar de lo que vale un peli. Se van a enterar, se van a enterar, se van a enterar, se van a enterar. ¡Se van a enterar! Toma. Vale. Vale. A ver. Hemos quitado. Bueno, hemos quitado, no. Lo he quitado yo. Ya ves tú. ¿Tú qué vas a hacer? Pues nada. Mirad el vídeo. Ya ves tú. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser matar esto. Dicho. ¡Ostras! ¡Qué marco encantado! Vale, vale, vale. Tú. Primero, te muerdes. Y luego tú, ¿vale? Porque molestas. Eres feo, ¿vale? Estás en los huesos, no comes nada. Y así te has quedado de feo. Así que te vas a morir. Toma. Venga. Esto pa' ti. Y me das el arco. ¿Me lo has dado? ¿Qué? Encima de feo. Egoísta. Muy mal. Muy mal aquí. Todo mal. Porque no, no, no. Y, por cierto, este vídeo voy a hacerlo sin editar. Es decir, no voy a hacer cortes, ¿vale? Porque, mira, porque me da la gana, ¿vale? Y si me equivoco, pues te aguantas. Porque es lo que hay. Todos cometemos errores. Somos humanos. Y así todos contentos. No sé qué iba a hacer. Así. Iba a hacer lo de... Lo de... Esto. Lo de... La cosa esta. Que no me sale. La granja esta. Pero, mejor lo hago de día. Porque vienen creepers y me lo estropean. A ver, lo que decía. Este vídeo voy a intentar no cortarlo, ¿vale? A ver, si hay algo que no me gusta como de esto, lo elimino, ¿vale? Pero... Uy, esa flecha. YouTube, por favor, no me digan nada, ¿vale? Yo no tengo la culpa. Ah, vale. Pensaba que la flecha estaba en... Bueno, sigamos. Ya me has entendido. Vale, sigamos. No sé qué estoy haciendo. Así. Pues eso. Lo que voy a hacer va a ser... Este vídeo voy a intentar editarlo lo menos posible. Es decir, voy a intentar recortarlo el mínimo, ¿vale? Porque, mira, porque quiero hacer... Es que hace tiempo había un reto que era editar... O sea, editar, no. No editar un vídeo. O sea, no hacer cortes ni nada. Y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Si sale mal, pues vale. Y si sale bien, pues vale también. Así que... Espera un momento. Voy a... Ah, no. Espera, si necesito el... Momentito. Momentito. Vale. A ver. Estoy viendo que son... Momentito. 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 Vale. Son cuatro... Perdón. Son... Sí, son cuatro bloques, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer aquí porque ahí hay un creeper y sabemos lo que pasa. Vale. Son... A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si has visto el vídeo anterior, ¿vale? O los dos vídeos anteriores, hablas de lo que hablo. Si sabes lo que voy a hacer, déjamelo en los comentarios. O dímelo tal cual, porque como... Aunque si me lo dices ahora, no te voy a contestar, porque estoy grabando y esto se va a publicar horas más tarde. Entonces, la respuesta me llegaría más tarde. Bueno, ya me has entendido, que si lo sabes, lo puedes dejar en los comentarios. ¿Para qué pongo esta piedra? Esta tierra. Vale. A ver. Creo que es... Un momentito. Que tengo aquí las facturas. Que... Vale. Creo que es en el tercero. Espera, de momento. Son... Vale. Que tengo aquí las fotos. Son dos. ¿Vale? Entonces, aquí se quita el bloque. Vale, 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 vale. Y aquí creo que también, si no me equivoco. Vale. Si sale mal, no pasa nada, ¿vale? Porque como se va a hacer en la segunda temporada, pues... No pasa nada, ya sabemos cuál es el fallo. Vale. Se suelta. Tengo agua y lava. Sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Muy bien. Pues si lo sabes, pues prepárate. Porque a lo mejor la cago o a lo mejor no. Así que... Vamos a ello. Venga. A ver. Sabemos que aquí va el agua. Y sabemos que aquí va la lava. ¿Verdad? Venga. Tiempo. Olé, olé y olé. Lo hemos conseguido. Esto es lo que quería hacer. Y esto es lo que voy a hacer en la secunda temporada de Planeta Minecraft. Toma ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es lo que quería ya hacer en... Mira al zombie ahí. ¿Qué haces ahí? Claro. Estoy tomando el aire. Pues muy bien. Me parece muy perfecto. Aunque el aire no te da mucho porque arriba tienes un techo. Pero bueno, no pasa nada. Cada uno tiene sus gustos. Uy. Ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Que el chocolate va. Lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos hecho suficiente. Llevo 14 minutos grabando. Esto es muy fuerte. Y ya está. ¿Vale? Así que nada. Espero que te haya gustado si le das un buen like. Porque esto tiene trabajo. ¿Vale? No he... Aunque no haya editado este vídeo, tiene trabajito. Suscríbete si no es nuevo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Comparte que eso ayuda bastante. Y déjame en la cajita de comentarios qué te ha parecido. Si... Bueno, pues... Que lo hemos conseguido también esto. Eso es un logro. ¡Bien! Vale, 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 vale. Y ya está. Vale. Por cierto. Los indicadores, eso como se digan, ya no están aquí. ¡Ay, sí, sí que están! Yo me voy para casa. Yo me voy para casa. Bueno, nos vemos en la próxima. Comenta, like, suscripción. Bueno, eso ya lo he dicho. Así que nada. ¡Chao! ¡Adiós! Ah, y por cierto, gracias a Manuelito YouTube por suscribirse y... Ehm... Ah... Espérate. Bueno, no me acuerdo. Bueno, la otra persona también que se suscribió. ¿Vale? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Estoy muy nerviosa porque está allá de ahí afuera. Y me da miedo que vengan y me maten. ¡Ah, qué miedo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Gracias.